Ok, es Louis Rey de reyes, mi salvadora Aún no entiendo lo grande que es tu amor Herido fuiste por mi rebelión Para mi vida brindarle perdón Todo lo que tengo, yo te lo doy Quiero mostrar que agradecido estoy Por eso cada hora y cada minuto yo entrego Al que me salvó cuando estaba ciego Al que a la muerte venció Y al tercer día resucitó Pues como él no hay nadie mejor Él es quien me hace más que vencedor Quien por mi pecado pagó Y permite que me haya redención Santo, santo, santo es mi señor Quien es digno de toda adoración Digno de alabanza eres A ti yo te canto A sus amigos para adorar a quien es santo A quien habita en el lugar más alto Y de mi vida ha secado el llanto Digno de alabanza eres A ti yo te canto A sus amigos para adorar a quien es santo A quien habita en el lugar más alto Y de mi vida ha secado el llanto Siempre yo te alabaré A tu nombre por siempre cantaré Donde quiera que esté Yo proclamaré Que tú eres el rey con quien siempre estaré Porque tú lo has dado todo por mí Mi vida por completo yo te entrego a ti Con todos mis actos yo te quiero servir Pues tú eres mi motivo para vivir Y me acerco a ti Por cuanto tú me has amado Y aunque no lo merecía tú me has perdonado Me has escogido Y me has tomado Para por siempre estar a tu lado Sobre toda la creación tienes potestad Nada puede igualar tu majestad Solamente en ti está la verdad Y fuera de ti no hay otra deidad Digno de alabanza eres A ti yo te canto A sus amigos para adorar a quien es santo A quien habita en el lugar más alto Y de mi vida ha secado el llanto Digno de alabanza eres A ti yo te canto A sus amigos para adorar a quien es santo A quien habita en el lugar más alto Y de mi vida ha secado el llanto No hay nada sobre lo cual tú no tengas el control Tú dominas sobre el cielo, la tierra y el seol De todas las cosas tú estableciste el rol Y por eso me levanto cada vez que sale el sol ¿Quién podría comprender tu poder? Y la soberanía infinita con la que haces todo mover ¿Quién podría entender tu justicia y verdad? Y la soberanía que hay en tu majestad Nada sucede si debajo no está tu mirada Cada línea de la historia por ti ya ha sido trazada Cada escena de ella tú ya tenías grabada Tanto que incluso mi vida ya tenías predestinada Toda la orden esta se cumple Y nada en el firmamento le interrumpe Todas las cosas son de ti Por ti y para ti Y por eso la gloria es para ti